Música Gastan y gastan y pagan lo que les cueste, para eso se la rifan, sepan lo gente Al ritmo de noventa millas de amigos de arriba, en toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera abriremos las puertas otra vez Música La noche sin estalla se prepara, presiente que habrá una gran parranda Aquí nadie, nadie se pica ni se moleste, ya puede ser que sea contraproducente Se miran y llegan, tocas elegantes, a luego se ve que es gente importante Visten y toman y toman de lo machinido, serán grandes la parranda está decidido Al ritmo de noventa millas de amigos de arriba, en toquen los canales locos desde ayer Se escucha fuerte la griterá, con la borrachera abriremos las puertas otra vez Música